Bueno, estamos con Alejandra y con Jonathan, profesores y directores de Raíces Argentina con la institución Pañuelos al Viento, pero se viene una actividad para el domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir. Sí, arrancamos con nuestra primera peña del año, que bueno, teníamos que hacerlo ya porque queremos y la intención es de hacerla una vez por mes. La peña como siempre, familiar, divertida, se sigue haciendo también para recaudar fondos, para seguir haciendo ropa, ya está en marcha la ropa de los balones. Y bueno, la idea es que vengan a divertirse, a pasar un lindo domingo, que sería el domingo que viene, 19, a partir de las 12 del mediodía, acá en el Centro Jubilado del Tal. Johnny, bueno, cambia el lugar, porque hemos andado por otros lugares, como fue el Club de Pesca, ahora le toca a la zona sur, es un poco hacer una recorrida también con las instituciones. También, buenas tardes, buenas noches también para todos ustedes, gracias por estar como siempre. Sí, la verdad, hemos decidido hacerlo en diferentes lugares estratégicos de San Clemente, no solamente para hacerlo siempre en zona del centro, sino también acercarnos a lugares donde la gente también se pueda acercar, gente del Tala, vamos a ver si lo podemos hacer un día en el puerto, volver también al centro, variar los lugares en donde podemos hacer la peña. Está coordinado esto, organizado, ideado, hacer una por mes, ¿con qué artistas? Bueno, tenemos artistas que nos mandan cultura, en este caso viene Coria, Vega, Diego Píriz, y bueno, después artistas locales en este momento, porque la peña se organizó muy deprisa. Viene el dúo Kio, bueno, ya está Raíces Argentina, Débora Latini con tango, ¿qué más? Sí, sí, bueno, no recuerdo, pero tenemos más artistas que encima todavía faltan confirmar. Bueno, esto es el domingo próximo, a partir del mediodía, ¿cuánto cuesta la entrada? La entrada va a costar mil pesos, tanto como anticipadas como en la puerta, no va a cambiar el valor, así que nada, están todos invitados, ustedes muchos ya saben lo que es, lo que hacemos nosotros en las peñas, que la idea es que sea algo familiar y pasarla bien entre todos. Bueno, y ahí se va a poner en funcionamiento, creo, una rifa también para más adelante, que ya arranca la venta. Vamos a alargar una rifa que se va a sortear para el Día del Padre, esto va a ser el día 15, 14 o 15 se sortea, que va a ser el primer premio 20.000 pesos, segundo 10.000 pesos y tercero 5.000 pesos. Y el valor de la rifa también va a ser de 1.000 pesos. Bueno, nos encontramos todo el domingo próximo acá en este lugar. Acá lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos, como es esta gran familia que es Raíces Argentina. Muchas gracias. Gracias.